Nada me importa cuando me besas De todo me olvido Cuando lo miro Lulín en los ojos Es un martirio Si tú supieras Cuando te tengo En entre mis brazos Mucho disfruto De tus caricias Y tus encantos Nada me importa Lo que me digas Si yo te quiero Si yo te amo Por eso grito A todo el mundo Que tú eres mi tesoro Si tú supieras Cuando te tengo Por eso grito A todo el mundo Que tú eres mi tesoro Que tú eres mi tesoro Ahí quedó Muchísimas gracias Seguimos con más canciones Somos el reyón ligero De las clásicas Ya es inútil Ya es inútil que vuelvas Lo que fui ya no es Ya es inútil Ya es inútil que quieras Comenzar otra vez No interrumpas mi vida Ya no te puedo amar Solo sé que a tu boca No la vuelvo a besar Tengo un libro vacío Yo no voy a empezar Tengo sed de caricias Tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida Una página más Hoy me enseña la vida Que me quiera ya más Es la historia de siempre De un amor en que se fue Y yo espero mañana Comenzar otra vez Sin rencorren y temores Quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte No dejar en la cama más ¡Ay, qué doy! Y un guapanguita ahí Pa' que no Pa' que no diga ¡Vámonos, dice! ¡Chere, compad! Desde Naolato vengo Dice que nací en el roble Dice que soy arriero Porque le chifló y se para Si le está viendo un sombrero Ya verán cómo repara ¡Ay, ay, ay! Y ahí, mamá, por Dios Por Dios, por Dios Que ahora yo vengo Que me enseñe la tambora Que me toque en el quelite Después el niño perdido Y por último el dorito Pa' que vean cómo lo único ¡Ay, ay! Y ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Woo!